Es un gran error que hizo Cuba no dejar que Richardson viera al señor Gross. Esto es uno de los diplomáticos más importantes de la nación norteamericana. Tiene un historial en todo el mundo de tratar de rescatar personas que están bajo detención. Lo ha hecho en Corea, lo ha hecho en Asia, lo ha hecho en el Medio Oriente, lo ha hecho en África y lo ha hecho en Cuba en otras ocasiones. Me parece que se va él y deja a la familia del señor Gross en una posición difícil.